Hoy se está investigando y se está avanzando contra el crimen organizado. Hoy tenemos un estado que vive en paz, muy lejos de las estadísticas o los indicadores de violencia. Y esto nos permite entonces dar certeza a los jaliscienses de que hay justicia. La realidad es que ha aumentado el robo en más del 150%. Vivimos la mayor violencia desde 1997 y en general una percepción que ahora hay más inseguridad que en cualquier otro periodo en la historia del estado.